Un grupo de hombres está dentro de una piscina en un club masculino cuando un celular suena. Uno de los hombres lo coge y contesta. ¿Sí? Cariño, ¿eres tú? Es que se oye fatal. ¿Hola? ¿Estás en la piscina? Sí. Es que estoy frente a una tienda, viendo un abrigo de piel precioso. ¿Puedo comprarlo? ¿Cuánto cuesta? Tres mil dólares, mi vida. Está bien, cariño. Cómprate el abrigo de tres mil dólares y también cómprate un bolso que te haga juego. Gracias, amor. También quería decirte que pasé por el concesionario de autos y pensaba que igual era ya el momento de cambiar el nuestro. Así que entré y pregunté, ¿y no sabes qué? Pues resulta que el Mercedes está en oferta y hay uno bello que me ha gustado mucho. ¿Y cuánto cuesta? 500 mil. Pero es que el auto está fantástico. Bueno, cómprate el Mercedes de 500 mil y pide los accesorios también. Viendo que hoy todos sus pedidos eran concedidos, la mujer decidió arriesgarse. Cariño, ¿recuerdas que mi mamá quería venir a vivir con nosotros? ¿Qué te parece que le invite por un mes como prueba y el mes que viene lo volvemos a hablar? Está bien, amor. Trae a la suegra para que viva con nosotros. Pero no pidas nada más por hoy. Gracias, amor. Es por eso que te adoro. Al colgar el teléfono, el hombre se gira al grupo y pregunta. ¡Hey! ¿Alguien sabe de quién es este teléfono? No, 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 no.